Música Para solucionar un conflicto ¿Alguien tiene una duda? ¿O quieres decir algo? Un aporte un poquito más alacado Y es que tenemos que ser muy conocedores De la persona mediadora que vamos a escoger Porque si no es una persona ejemplar Que pueda transmitir el mensaje Pues yo creo que ninguno de las dos partes Se van a acoger al mediador A la idea del mediador Debe ser una persona que en verdad Haya tenido ejemplos De mediador y de conciliador Una persona neutra Así es Música 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 Música